A ver si estamos grabando, estamos grabando, Tony, ¿cómo lo ves? ¿Te vas a fiar? Pues te conviene saltar largo para adelante, como mucho, en la tercera cuenta atrás, ¿vale? Así que yo que tú aprovecharía la primera, todo está ok, ¿vamos allá? Sí, todo está ok, vale. ¡Tres, dos, uno, Tony! ¡Tres, dos, uno, Tony! No ha saltado muy largo, Tony, y ahora aparece en casa de Dios. ¡Toní, ¿qué tal? ¡Toni, manifiéstate, dime qué tal! Sí, ahora ha parecido bien, algo así como bien.